Para preparar unos macarrones con queso doria, huevo duro y ensalada de papa, necesitamos una caja de macarrones con queso doria de 210 gramos, 8 huevos duros, media libre de papa pelada y cortada en cuadros, un pimentón rojo cortado en cuadros, cilantro picado al gusto, sal y pimienta al gusto. Primero, cocinamos la pasta en abundante agua hirviendo, un litro de agua y una cucharada de sal por cada 100 gramos de pasta. Dejamos hervir la pasta de 6 a 7 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que la pasta esté al dente. Retiramos del fuego y escurrimos los macarrones. Para cocinar los huevos, los debemos poner en agua hirviendo de 10 a 12 minutos, los retiramos del agua y los pelamos. Para preparar la papa, la debemos cocinar en agua hirviendo con sal durante 7 minutos. La escurrimos y la pasamos a un sartén con aceite y sufrimos junto al pimentón. Cuando ya esté todo dorado, añadimos el cilantro. Posteriormente, en la misma olla a la que cocinamos la pasta, agregamos una taza de leche, adicionamos el contenido del sobre y continuamos con la cocción a fuego lento hasta obtener la textura deseada. Para servir, cortamos los huevos en rodajas y los acomodamos en el plato, acompañándolos con la papa salteada con pimentón y los macarrones con queso doria.